El segundo debate que se llevó a cabo anoche entre los cuatro candidatos a la presidencia de la República generó alrededor de 2.4 millones de mensajes en Twitter referente al tema. La red social detalló que se contabilizaron 1.5 millones de tuits en vivo durante este ejercicio, en el que participaron Ricardo Anaya Cortés, José Antonio Mitcur y Breña, a Andrés Manuel López Obrador y Jaime Rodríguez Calderón. Señaló que los momentos más destacados fueron cuando López Obrador y Anaya debatieron acusaciones, mientras que Rodríguez Calderón expresó estar divertido, seguido de cuando el bronco pidió abrazos a los candidatos y cuando Mit pide a Anaya que no lo compare con otros. Los temas más populares en Twitter durante el segundo debate presidencial fueron en este orden, economía, corrupción, seguridad, migración y desigualdad social. En cuanto a las menciones de los candidatos, López Obrador tuvo 33%, Mit 29%, Anaya 27% y Rodríguez Calderón 11%. Los temas más comentados por candidato fueron en López Obrador, corrupción, migración y economía, Mit Curibreña, migración, corrupción, seguridad, Anaya Cortés, corrupción, economía y migración y Rodríguez Calderón, seguridad, economía y migración. Al finalizar el debate en la cuenta oficial del Instituto Nacional Electoral, el video de la transmisión en vivo de este ejercicio reportó 1.2 millones de espectadores, cifra superior a los 950 mil que se registraron el mes pasado. En un comunicado, Twitter indicó que ha identificado la necesidad que tienen los mexicanos de hablar de los temas que acogen al país. Notimex